El lunes 5 de agosto, las universidades públicas recibieron la convocatoria de la Ministra de Educación a la quinta sesión de la Comisión de Enlace para negociar el FES 2025. La convocatoria incumple los acuerdos de la Comisión de Enlace, pues decidió de forma unilateral que la sesión sería en casa presidencial. Lamentablemente, esta decisión vino acompañada de ataques personales y acusaciones infundadas contra las universidades. La convocatoria a la que sería la quinta sesión de la Comisión de Enlace tampoco incluía la agenda de la sesión. Por ello, reiteramos en estricto apego a la realidad de los hechos que en ninguna de las cuatro sesiones celebradas en el marco de la presente negociación del Fondo Especial para la Educación Superior, se presentaron incidentes que hayan puesto en peligro la seguridad ni la integridad de algunos de los miembros de la Comisión de Enlace. Para este Consejo Nacional de Rectores, la negociación del FES es un tema de importancia nacional que nos exige construir acuerdos por el bien de todo el país y por encima de diferencias políticas entre jerarcas. Por eso, reiteramos nuestro compromiso con lo pactado. Manifestamos nuestra anuencia de continuar con las conversaciones que definirán los fondos que financiarán a la Educación Pública Superior, siempre en el marco de lo contemplado en nuestra Constitución Política y en la sede definida y acordada por las partes. Costa Rica es un país de diálogo y como tal convocamos al Ejecutivo a sentarse a la mesa de negociación para resolver los recursos con los que operarán las universidades públicas en el 2025. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!